Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con Voz. Nos sentamos todos los días en este set de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a hablar de temas de salud, temas jurídicos, temas emocionales, temas culturales. Hablar de temas que le sirven a la comunidad. Y lo principal es eso, podernos contactar con ustedes por medio de la línea telefónica 268-6033. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín en Villa Carlota. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariwelleando con Voz. Pariwelleando con Voz, Natalia, Pariwelleando con Voz. Con cada uno de ustedes que todas las tardes están ahí presentes, muy pendientes, muy puntuales a las 4 para aprender de cada uno de los temas que ofrece Telemedellín mediante este espacio, un espacio de servicio social. ¿Y por qué lo repetimos y nos llenamos la boca muy contentos de expresarles eso? Pues bueno, simplemente porque este espacio es para ustedes. Tenemos una línea telefónica 268-6033 para que de lunes a viernes, dependiendo del tema, si es un tema jurídico o de trámites relacionados con temas jurídicos, como es el caso de hoy. Ya hoy les vamos a contar un poco más sobre el tema. O cuando hablamos de salud, donde incluimos salud mental. Y ustedes necesitan saber más de esos temas puntuales, pues se pueden comunicar con nosotros. Soy reiterativo 268-6033, el espacio para que ustedes llamen y Pariwelleen con nosotros. Y Natalia, parte de esa responsabilidad también es vincular a todas las personas de nuestra sociedad. Pues para Telemedellín es importante no solamente establecer esos contenidos para las personas que han tomado una opción de vida, por ejemplo, en el matrimonio o en el matrimonio, dependiendo si es el matrimonio católico o la religión que profesen o el matrimonio civil. Sino que, por ejemplo, hay personas en nuestra sociedad que deciden, vamos a intentarlos, vamos a darnos una oportunidad de conformar una familia de una manera diferente. Por eso nuestro tema de hoy son las uniones maritales de hecho. Y para eso le voy a pedir el favor de que me ayude a hacer un poquito de contexto para que nuestros televidentes sepan a qué nos vamos a referir. La ley 54 de 1990, en su artículo primero, define como tal la unión formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. A esta pareja heterosexual que conforma la unión marital de hecho, para efectos civiles, se les denomina compañero y compañera permanente. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-07507, incluyó a las parejas homosexuales que constituyen este tipo de unión, para brindarles protección patrimonial y así no lesionar su dignidad, no limitar su derecho al libre desarrollo de la personalidad y no discriminarlos. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de uniones maritales de hecho. Si usted de pronto está en unión marital y necesita saber sus derechos, sus deberes, qué puede hacer, se quiere separar de pronto y no sabe, no se... Dicen, ay no, no me voy a separar porque me da miedo, ya tenemos un patrimonio y me da susto que me lo quiten. Bueno, vamos a ver cómo son esas leyes y por eso tenemos a los invitados del día de hoy. Nuestro primer invitado es Orlando Taborda, el abogado es especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Medellín y mágister en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Orlando, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes para usted, Natalia y Andrés y para ustedes, todos nuestros televidentes de Pari, hueleando con vos. Un saludo muy, muy especial. Bueno, aquí estamos. Y también nos va a acompañar Laura Ospina, ella es abogada especialista en Derecho de Familia. Laura Ospina, bienvenida a Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros, pues, de verdad que muy inquietos para establecer estas diferencias, qué rico que nos ayuden entonces a entender. Aquí les vamos a pedir algo y es que a ustedes, como de verdad siempre son tan activos en las llamadas mediante la línea, voy a insistir, 268-6033, a los televidentes les gusta que les expliquemos muy, muy bien esas definiciones de forma muy simple. Sabemos que hay algunos términos específicos que están en la legislación, pero que tratemos de llevarlo a los ejemplos y ustedes nos van a ayudar con esos ejemplos. Entonces, vamos a iniciar definiendo la familia en este caso. ¿Cómo se constituye la familia según lo que nosotros hemos contado ahorita en Pari, hueleando con vos? Y en ese orden de ideas, a partir de la constitución de la familia, según las leyes de Colombia, pues, ¿por qué empezamos a hablar de uniones maritales de hecho, a partir de esa constitución de la familia? Bueno, sí, perfecto. Quiero contarles que hay que hablar inicialmente de la familia desde el punto fundamental de que nuestra constitución política, el artículo 42 de la constitución política, nos habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Hablemos de por qué es el núcleo fundamental de la sociedad, porque es que es ahí donde se crean las bases sociales para la misma sociedad, para los hijos que nacen de esa familia y esa procreación y ese estado de manifestación donde nuestros hijos van a tener, digamos, esa connotación de hijos de familia. Y ahí es donde es importante enunciar esa familia como ese factor primordial de esa conformación. Y nos permite a nosotros el artículo quinto, el artículo quinto también que nos habla de la institución de la familia, y el artículo 44 de la constitución que nos dice que los niños, los niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho a esa familia. ¿Por qué iniciamos hablando de la familia? Porque no podríamos hablar de una familia de hecho sin hablar de esa constitución y de esa base fundamental de la sociedad para poder entrar en materia en lo que tiene que ver la familia, ¿cierto? Entonces, lo que pasaba antes era que teníamos una familia y siempre hablamos, pues, nuestra Colombia es católica principalmente, entonces se decía, tienen que estar, la familia tiene que estar constituida por una unión matrimonial, tiene que ser una ceremonia, un ritual católico, en otros países era otro ritual, otro rito, pero de pronto incluso se le decían a los hijos que no venían de una unión, de un matrimonio católico, se les decía bastardos, se les atropellaban muchos colegios de nuestra ciudad, en fin, eso todo fue cambiando y se empiezan las personas que están, pues, que viven sin tener que casarse, pues, ya empiezan a tener unos derechos y una dignidad. ¿Por qué no nos habla un poquito usted mejor como de esa historia y por qué es importante hablar entonces de las uniones maritales de hecho? Pues, incluso era mal llamado concubinato, era mal llamado así, se denominaban concubina y concubino, entonces, ¿qué se hizo? Darle esos derechos y esas obligaciones a esas personas, incluso se incluyó a los homosexuales porque también tienen derecho a que tengan esa normatividad, como ustedes la mencionaron anteriormente, la ley 54 del 90, y, pues, estos tienen unos... obviamente no es solamente mencionar la normatividad, sino que se tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero lo que se hizo fue no dejarlos como, pues, sin un nombre, sino darles una denominación, porque, pues, hay que... pues, debe existir una igualdad en la normatividad. Bueno, y que... ah, bueno, usted si quiere, complementele... Sí, aquí se hace importante anunciar que antes de la Constitución del 91, hablábamos... no se hablaba de unión marital de hecho, pero igual existía. ¿Por qué? Porque era una forma, digamos, muy... muy tranquila, era una forma, digamos, muy olímpica de tener una relación y de estar tranquilos porque no había una... no habían regulaciones, no habían compromisos, y fue entonces esta Constitución del 91 quien, a través de la ley 54 del 90, otorgó unos derechos, otorgó unos derechos a la familia desde el punto de vista patrimonial, es decir, dio un rango, o sea, le dio una calidad a esa familia, a esa unión marital de hecho, sin dejar de denunciar que la unión marital de hecho viene en una desigualdad total con lo que tiene que ver el matrimonio civil, el matrimonio religioso... Ahorita nos cuenta más. Perfecto. Sí, porque hay que desglosar todo eso, como les decíamos. Vienen muchas preguntas de nuestros televidentes, como las en este momento, Gloria Monsalve, desde la estrella línea telefónica 268-6033. Gloria, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes para usted, ¿me escucha bien? Sí, nosotros perfectamente. ¿Usted cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, cuéntenos, ¿qué nos quiere compartir? Primero, se les agradece mucho el programa porque nos enseñan mucho con su programa. Muchas gracias. Y a los invitados, muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vean. La cuestión mía es, yo tengo 58 años, hace 33 años convivo con un señor. Él, desafortunadamente yo me di cuenta fue después de que tuve la primera hija con él, que era casado, ¿cierto? Igual, él no convivía con la señora por problemas del trago, porque él siempre fue muy bebedor y más bien irresponsable. De pronto, alguien se preguntará por qué siguió con ese señor, si se manejó tan mal también con usted, ¿cierto? Bueno, la pregunta mía es, yo todavía convivo con él, he tenido paciencia con él, en verdad el hombre ha cambiado mucho a como era antes, ¿cierto? Yo lo he ayudado mucho, pero a mí me dicen, hasta alguien de la misma familia de él, que por qué no autentico esa unión con él, y yo qué puedo hacer. Y él, por ejemplo, no se ha separado de la señora, porque la señora, pues no sabemos en estos momentos dónde está. Entonces, a mí me ponen a pensar, aunque yo nunca había pensado en eso, si el señor llega a fallecer, que Dios no lo quiera, porque uno nunca quiere eso para el compañero. Pero entonces, ¿la pensión hay qué? Porque él está pensionado y él aún trabaja. ¿Qué derechos tengo yo ahí? ¿Qué derechos tiene ella? Sabiendo que llevo ya 33 años con él y él convivió con ella 8 años. Y muchas gracias. Doña Gloria, a ver, muchas gracias para usted, porque de verdad que, como usted está con su compañero, muchas personas están en esa misma situación. Y estos son los ejemplos que queremos que compartan con nosotros, porque más personas pueden, de pronto, necesitar esta información y estas respuestas de los especialistas. Un abrazo muy fuerte para usted y para todo el municipio de La Estrella. ¿Quién le va a responder entonces? Bueno, doña Gloria, se hace importante contarle que esa sociedad conyugal que se creó con el matrimonio, con ese vínculo legal, es una sociedad compleja para usted desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque usted no se puede conformar la sociedad patrimonial existiendo una sociedad conyugal. Entonces, como tal, esos derechos, digamos que usted los tiene limitados en el tiempo. Es decir, hay que tratar de convencer a su compañero permanente para que a través de un proceso célebre, o sea, un proceso ante el juez de familia, él pueda solicitar a través de la causal objetiva la separación de más de dos años, ese divorcio, esa cesación de efectos civiles, de matrimonio religioso, y como tal, esa liquidación de sociedad conyugal existente. Ahora, en el eventual caso en que él llegara, bueno, ahí empezaría y surgiría su, digamos, su sociedad patrimonial. ¿Y qué pasaría entonces? Que si en el momento de él falleciera, pues a través de la jurisprudencia y la doctrina se han vendido dando conceptos con respecto a esa división, llamémoslo así, 50 y 50 desde el punto de vista legal, porque usted también tiene unos derechos y si tiene hijos, pues también los hijos tienen unos derechos, porque a través de la sentencia C-105 del 94 se quebrantó con ese mito de los hijos bastardos. Ahora ya no son ilegítimos, ya todos los hijos gozan de una presunción. Y a través de ese contexto normativo, lo que es la ley 1098 del 2006, la Convención de Derechos Humanos, lo que son los derechos de los niños, se han venido trayendo a colación una cantidad de normas que establecen que los niños, niños y adolescentes tienen prevalencia, o sea, el interés general del niño prima sobre el interés particular. A raíz de eso es que los niños van a quedar siempre, digamos, cubiertos con esa normatividad. En caso de él fallecer, entonces serían sus hijos quienes tendrían ese derecho a ese 50% de la pensión con el 50% de los otros que puede haber tenido en el otro matrimonio. Pero sí sería importante que usted legalizara y de verdad adquiriera esa calidad de compañera permanente y elevara la escritura pública, ese vínculo informal que hay hasta el momento. Espero haber dado respuesta de fondo a su pregunta y si algo, pues estaremos aquí con el programa que les darán nuestros números telefónicos para una asesoría mucho más personalizada. Claro que sí, la invitamos para que siga, para que continúe con nosotros, porque vamos a seguir desglosando el concepto, vamos a ver los requisitos que se tienen que tener para tener una unión marital, de hecho, y sobre todo, ¿qué se debe hacer si hay otra persona involucrada en esta relación que ustedes tienen? Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de uniones maritales, de hecho, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de trámite sobre las uniones maritales, de hecho, hoy lo hacemos con Laura Ospina, abogada especialista en Derecho de Familia, y Orlando Taborda, especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia. Somos insistentes. En primer lugar, hoy es un día para que tomen papel y lápiz. Muy importante que todo esto lo tomen ahí, tomen nota, y si de pronto tienen inquietudes adicionales a las que le hagan a nuestros invitados por esa línea telefónica 268-6033, pues al final vamos a estar compartiendo sus números telefónicos para que les puedan dar una asesoría más puntual según sus casos. Bueno, Natalia María, y antes yo le quiero hacer una pregunta a Laura, pero nosotros ya podemos decir que tenemos una sociedad de presentadores, de hecho, ya llevamos casi dos años y yo ya le conozco a usted aquí todos sus gusticos y sus cositas. Ya es la hora del café. Pero entonces usted me va a tener un poquito de paciencia, porque ustedes también van a tomar café de una vez. Claro que sí. Entonces, ya le voy a servir el café, pero quiero que usted nos responda algo. ¿Bajo cuáles condiciones o bajo qué requisitos estas familias están amparadas por la ley? Cuando estábamos hablando de uniones maritales de hecho. Bueno, no es solo decir que yo vivo en unión con una persona, es demostrarlo, declararlo. Entonces, para que se pueda dar esa declaración de una manera correcta y eficaz, debe existir esa voluntad libre de vicios. Es decir, libre de vicios es que yo no esté coaccionada para irme a vivir con mi pareja. Entonces, nos vamos a ir a vivir juntos. Y esa convivencia debe de ser permanente. Debe ser permanente. No es que él viva en la casa de él, yo vivo en mi casa y seguimos teniendo una unión. No, debe existir cohabitación de forma permanente y estable. ¿Por qué se habla de una permanencia? Para dar una estabilidad y una seguridad. Una seguridad jurídica, porque es lo que yo te estaba diciendo, para que se dé una seguridad en la normatividad. Entonces, no es solo decir que existe unión, sino de demostrarlo con ese tipo de cosas. Se habla de una comunidad de vida. Esa comunidad de vida es que yo me voy a aportar, nos vamos a aportar como marido y mujer, pero no es solamente aportarnos. Existen unos derechos y unas obligaciones que debemos cumplir. Entre esos derechos y esas obligaciones es ayudarnos mutuamente, el socorro en caso de que exista un problema. Y esos derechos y esas obligaciones, ¿dónde están en un libro? Esos derechos y obligaciones están en la ley. Están en la ley que acabamos de mencionar. Y se habla de que debe existir un débito conyugal en los alimentos, porque se habla mucho de que existe un cónyuge que no está tan bien. Entonces, ayudar a ese cónyuge que no está bien. Entonces, es reunir esos requisitos para que se pueda presentar la unión. O sea, que prácticamente es como un matrimonio, simplemente que el acuerdo es diferente porque la diferencia es que uno se llama cónyuge, sino compañero. Muy bien. Alexandra Ruiz, desde Envigado. Muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los felicito por este programa. Muy interesante. Muchas gracias. Adelante, Alexandra. Mira, lo que pasa es que yo tengo dos casos que me ocurrieron. Uno es que yo conviví con una persona de siete años, del cual tuvimos dos hijos. Él falleció y a los dos años de él haber fallecido, pues yo fui a hacerle, como se dice, la repartición, pues la sucesión, ¿cierto? De los bienes que quedaron y resulta que a mí me excluyeron de la parte mía porque yo no hice, ¿cómo se dice? Como que no notaricé, pues, esa unión con él. Pues ahí yo ya perdí como que ese derecho, ¿cierto? No sé, mis hijos no, pero yo sí lo perdí, según pues me dijo el abogado. Y el otro caso es que yo hace poco me separé y conviví con una persona de dos años y adquirimos un bien inmueble juntos, perdón, convivimos cuatro años, conseguimos un bien inmueble juntos, un lotecito, y resulta que hace dos años nos separamos. Él hasta el momento, pues, nunca me reclamó la parte de él ni nada. En caso tal de que él reclame ahora, ¿tiene todavía derecho a eso o ya pierde todo derecho? Gracias y buenas tardes. Alexandra, a usted muchas gracias por pariboliar con nosotros. Abogado, empecemos, por favor, con la primera relación que ella tuvo. Ella vivió siete años con su pareja, murió, y lo que le quedó de herencia le quedó fue a los hijos. Entonces, ¿ella puede reclamar parte de esa herencia? Efectivamente no, no la puede reclamar. Y aquí es importante hacer una anotación. A partir de esa unión marital, de hecho, esa convivencia de dos años permanente y singular, es decir, compartir mesa, techo y lecho. Entonces, se constituye una figurita en la unión marital de hecho que se denomina patrimonio de familia, ¿cierto? Ese patrimonio de familia subsiste en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo dejen de compartir esa mesa, ese techo y ese lecho. ¿Y cuánto, qué tiempo tenemos para, digamos, liquidar esa sociedad patrimonial? Si dentro de ese año de no convivencia no se hace, ya pierde esos efectos y ya no podemos reclamar. Ninguna de las partes podrían reclamar. Entonces, yo considero que ahí está dada la respuesta. Es decir, si han pasado más de cuatro años de no convivir y de no tener y no hicieron, digamos, esa declaración de esa sociedad patrimonial en el tiempo y ya no conviven y ha pasado más de un año, pues ya no hay derecho de él a reclamar o de ella a reclamar algo. Se hace importante decir algo. Si por decir algo la señora que acaba de llamar, digamos, declaró la unión marital de hecho, esa declaración de la unión marital de hecho trae por consecuencia una declaración de sociedad patrimonial y una vez declarada la unión marital de hecho y declarada esa sociedad patrimonial, resulta que quieren, digamos, disolver esa sociedad patrimonial y liquidarla, con el mero hecho de la disolución ya no opera el fenómeno de la caducidad o la prescripción. Es decir, esa liquidación de sociedad patrimonial queda, digamos, como congelada en el tiempo. Es decir, hasta que ella la liquide. Ah, ¿cómo así? Es que ya pasó el año, han pasado dos o tres años y yo quiero liquidarla, pero ya se me venció el año. No, no se le ha vencido, porque esa sociedad patrimonial quedó en ese estado de congelamiento. Es decir, se disolvió esa sociedad patrimonial y quedó en estado de liquidación. Y como está en estado de liquidación, ya no podemos hablar de ese tiempo, de ese año. ¿Es correcto eso? O sea, que ese lote sí lo pueden, él sí puede reclamar. Dependiendo si se, digamos, se declaró la unión marital de hecho. Ojo pues. Entonces, se declaró la unión marital de hecho, se declaró la sociedad patrimonial y se disolvió esa sociedad patrimonial y quedó en estado de liquidación. Sí se puede reclamar. Pero si no se hizo esa declaración de sociedad patrimonial, esa declaración de unión marital de hecho, esa declaración de sociedad patrimonial, ya prescribió porque es un año. Es decir, yo dejo de convivir con mi pareja y tengo un año para decir, venga, es que a mí me toca unos, me tocan esos 50% de esos bienes. O mis hijos tienen derecho a eso. Entonces, en ese orden de ideas, ya el señor le prescribió la acción para decir, voy a ir a reclamarle. O sea que, señora, usted puede estar tranquila porque ya no hay acción legal ahí, acción legal de él hacia usted. Bueno, Laura, ¿y qué tal si aprovechamos un poquito con ejemplos para que ayudemos a aterrizar algo en ese tema? Porque realmente somos muy cercanos y alcanzamos a entenderlo porque nos ponemos como en la situación y no sé, y perdónenme, porque no quiero pues como comprometerlos con un error, pero es más fácil entenderlo porque uno dice, ah, sí, es que se asemeja mucho al matrimonio civil, ¿cierto? Entonces, como obviamente estamos estableciendo diferencias, ¿qué tal si lo ponemos como un ejemplo con una persona que va a convivir con otra, quiere precisamente establecer su unión marital de hecho, y dice, listo, vámonos a vivir juntos, pero entonces hagámoslo con todas las de la ley, ¿cómo es que ellos se ponen de acuerdo? ¿Cuál sería el procedimiento que deben hacer incluso para esa misma sociedad patrimonial? Con todos los detalles que nos pueda contar, por favor. Pues lo mejor que se podría hacer en estos casos es declararla, declararla judicialmente desde el primer momento. ¿Cómo se puede declarar una unión marital de hecho? Esta se declara a través de una sentencia judicial que la responde el juez de familia. Perdón, ¿a dónde nos vamos? Entonces, Natalia y yo, ¿nos vamos a ir para dónde? No, nos remitimos, pues se pueden remitir a nuestra oficina. Eso. O sea, necesitamos unos abogados. ¿A dónde unos abogados? Necesitamos unos abogados. No, es que no se vaya para la notaría. Para una notaría, eso, es quien lo hace. Eso, así de coquito. Se pueden remitir a nuestra oficina y nosotros les haríamos la declaración, pues la declaración, pero en este caso sería solo declararla porque no la queremos liquidar. Pero un segundito, ¿sí se necesitan abogados? Porque en las notarías también... Pero ya voy para allá. Ah, bueno. También se puede hacer a través de una escritura pública, a través de notario y se puede hacer a través de centro de conciliación. Hay muchos centros de conciliación en Medellín y se puede realizar también a través de un acta y esa acta pues tiene la misma validez que un registro civil de matrimonio. O sea, tendría la misma validez, pero si lo van a hacer por sentencia judicial, sería bueno hacerlo en compañía de un abogado y el abogado se encargaría de realizar el proceso. Y es como un contrato, entonces las personas empiezan a especificar cómo se va a realizar pues como esa unión o eso ya está hecho y es... Vamos a hacerlo coquito, ¿cierto? Vamos a hacerlo práctico. Yo soy soltero, ¿cierto? Y me quiero ir a convivir con Marcela. Entonces yo le digo, Marcela, rico, vámonos a vivir juntos, sabroso, pero yo quiero que lo formalicemos. Entonces tengo tres posibilidades. La primera es a través de cualquier centro de conciliación. Para ese centro de conciliación no requieren abogado, ¿cierto? Pueden ir a una comisaría de familia que también tienen centros de conciliación que es gratuito, por cierto. Pueden ir a los centros de conciliación establecidos por el ministerio, ¿cierto? Y allá les van a hacer todo el procedimiento para ellos decir, bueno, queda declarada su unión marital de hecho y por ende automáticamente declarar también la sociedad patrimonial. O pueden hacerlo a través de un juzgado, es decir, ir ante un juez y decir, vea, queremos declarar nuestra unión marital de hecho y nuestra sociedad patrimonial. Ahora, lo que pasa es que en la práctica nadie va a la declaración de unión marital de hecho por una razón muy significativa y es que eso se ve al final cuando hablamos de patrimonio, ¿cierto? Si yo me casé con Marcela y yo no tengo bienes y ella no tiene bienes, pues no vamos a declararla, simplemente esperamos un año y se acabó. Usted por su lado, yo por el mío y no hubo nada. Se acabó la... esa convivencia, dejamos de compartirme esa techo y lecho, pero no hay problema. El problema es cuando al derecho, mire, el derecho es muy práctico, pero cuando al derecho le metemos números, entonces los números nos complican porque entonces cuando le metemos la casa, la finca, el carro, entonces ya queda muy complicado decir yo me voy a ir tranquilo, quédate tú con lo que hemos conseguido. No, entonces ahí es donde decimos vamos a declarar la unión marital de hecho, vamos a declarar la sociedad patrimonial y ojo, vamos a disolverla y a liquidarla porque a mí me da mi 50 y su 50 es más. De hecho, es muy curioso porque siempre en los ejemplos que hemos tenido en la oficina, siempre hemos tenido como el compañero permanente ventajoso. Doctor, es que yo quiero quedarme con las tres casas y darle a ella el apartamentico, entonces ahí es donde empezamos ese equilibrio. Porque él fue el que trabajó y ella se quedó con los niños y yo trabajé toda la vida. Pero error, porque dice la corte y grandes doctrinantes de que ese trabajo que hace la dama en el hogar es una labor y como la obra ella también tiene ese derecho, ¿cierto? Pero es buena Oiga, de esto se puso bueno. Sí. Yo les voy a pedir un favor, ahorita vamos a seguir conversando de eso y tenemos pendiente también llamadas telefónicas. Entonces hay que organizar muchas cosas aquí, por eso nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Natalia, y me perdona que tome la bochería en este momento porque les vamos a decir también aprovechen, vayan pensando que van a preguntar. Ya saben todo lo que tienen por responderle los invitados. 268-6033 y ya seguimos aquí Pariweleando con Vox. Estás viendo Pariweleando con Vox. Y continuamos Pariweleando con Vox y estamos hablando de uniones maritales de hecho con el abogado Orlando Taborda y también con Laura Ospina, abogada especialista en derecho de familia. Y en este momento tenemos una llamada, Margarita, desde La Milagrosa. Margarita, muy buenas tardes, Pariweleando con Vox. Buenas tardes. Margarita, qué rico tenerla aquí en Pariweleando con Vox, pero escucho que el televisor está muy duro y necesitamos que le quite todo el volumen porque si no, no nos podemos comunicar. Sí, un momento, por favor. Bueno, entonces, mientras tanto, le vamos contando que hay una diferencia entre sociedad marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho. Y entonces, después de su pregunta, aquí los abogados nos van a explicar otra vez de qué se trata esto. Adelante, Margarita. Bueno, muchas gracias, muy contenta de poderme comunicar y felicidades por el programa, felicidades a los presentadores excelentes. Muchas gracias. Mi caso es un poquito muy puntual, yo convivo con un señor hace 20 años, pero el señor acá, él vivió muchos años en Estados Unidos y ya es mayor de edad, entonces, se vino a ir acá a Colombia ya por comodidad y por problemas de salud. Él sufrió una trombosis y él es casado. Hace más o menos 11 años cuando la señora pues se dio cuenta de nuestra relación, lo quiso declarar interdicto para ella pues quitarle todo y manejarlo a ella. No se pudo porque el señor tenía muchos problemas de salud, le dio una trombosis, tiene problemas de corazón. Bueno, entonces, nosotros tuvimos hijos juntos, él tiene tres hijos aparte de su matrimonio, yo también tengo otros tres de mi convivencia, pero no, él me crió la niña pequeña, pero nunca le dio el apellido. Ella acondicionó la separación de bienes, él tenía una casa acá y ella se escondió de esa casa y se la vino a ella, ahí le tocó una allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero allá vive ella con una hija y los nietos, unos nietos. Y en ese momento la hija también está presentando muchos problemas de un cáncer y todo, o sea que la casa pues prácticamente, él me dice que ellos hicieron pues vueltas y todo allá y ella le adjudicó la casa allá. Y mi pregunta es, y nosotros no tenemos acá ninguna, pues lo único que tengo yo, él me tiene a mí es en la salud, él paga la salud acá en particular y en esa sí figuro yo, junto con él. Entonces me gustaría saber yo a dónde me puedo dirigir o qué debo hacer porque acá no le quedó ninguna propiedad ni nada, ellos solamente hicieron separación de bienes, ella no se quiso separar. Y él tampoco le hizo pues, le insistió, se carga la salla, como son personas mayores, él dice que como que le da pesada, no sé, y él viaja allá por cuestiones de la hija ahora que está enferma, también se le murió un hijo y todo, él viaja y llega allá pues a esa casa donde vive la hija y la señora. Bueno Margarita, muchas gracias por parigüeliar con nosotros, ¿quién le quiere responder? Laura, Orlando. Bueno, todos los anteriores. No, yo le respondo, no hay problema. Mire, es un caso muy especial y la verdad demasiado especial. ¿Por qué? Porque nos informa la señora que se liquidó la sociedad conyugal, cuando ya habla de separación de bienes es liquidación de sociedad conyugal, una vez se liquida esa sociedad conyugal se adjudican unos bienes, esos bienes ya quedaron adjudicados en la ciudad de Medellín los que quedaron y en Estados Unidos los que quedaron, si él no quedó con ese bien en Estados Unidos pues habría que mirar, o sea, es un caso, como le digo, particular porque no sabemos el bien inmueble allá si está a nombre de la hija, de la señora o del señor, si está a nombre de él pues él puede reclamarlo y a través de un proceso allá en Estados Unidos él puede lograr esa restitución de ese bien inmueble y venderlo y traerse esos recursos para Colombia. Pero en el evento al caso que esté a nombre de la señora haya quedado adjudicado pues él no tiene ninguna posibilidad ahí. Con respecto al proceso de interdición pues si no se pudo lograr entonces él todavía es hábil para ejercer sus actos legales como son la venta, la compra-venta o sea, enajenar bienes. Entonces habría que acudir a todas, como a todas las instancias ya el tema de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso pues no tiene connotación porque lo que se buscó fue la liquidación de la sociedad conyugal y como tal ya se liquidó. Entonces habría que mirar el caso en particular para ver a través del registro de instrumentos públicos en Estados Unidos cómo está ese bien y cómo está el bien aquí en Colombia. Ella preguntó al principio sobre la jubilación. ¿Qué puede ser ahí? Lo que pasa es que, mire, sigue unida, sigue su primer cónyuge unida por un vínculo legal, ¿cierto? Entonces en el evento al caso, como no tienen hijos en el evento al caso del señor fallecer pues quien va a recibir digamos como ese beneficio va a ser la esposa. O sea que creo que el primer mensaje que tenemos que tener acá es que si hay una relación, una unión, pero existe todavía entre alguno de los dos una relación matrimonial o una relación anterior, sea civil, sea un matrimonio pues católico de otro rito, deben anular primero eso para que este pueda... Digamos que no es anular, es finiquitar ese matrimonio, o sea cerrar ese ciclo. ¿A través de qué? A través de un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso o cesación de efectos civiles de matrimonio civil, es decir, divorcio. Y se debe liquidar esa sociedad conyugal. ¿Para qué? Para que pueda nacer esa sociedad patrimonial nueva, ¿cierto? Si eso no se hace, ¿quién va a tener siempre el derecho? La esposa. ¿Por qué? Por mandato de constitución, por mandato legal, por la ley. Bueno, ¿y qué tal entonces y para que redondiemos este tema? Todavía tengo por aquí una pregunta pendiente, Natalia, y se la tengo para... No crea que se nos ha olvidado que usted la dijo. Pero para que este tema lo sigamos redondeando, usted también nos había planteado, entonces, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad para definir las diferencias entre el matrimonio religioso, el civil y la unión marital, de hecho? Pero también, si alguno tiene alguna prevalencia sobre el otro y cuál sería el proceder precisamente en ese caso. Bueno, antes de iniciar tengo que decirles que hay una desigualdad total. La unión marital, de hecho, tenemos que hablar de que es una relación informal. Es una relación donde un hombre y una mujer que son solteros deciden unirse libremente y así como el hombre lo dice, libremente, sin compromisos, sin ataduras, vamos a vivir un tiempo a ver cómo nos va y bien, de pronto, si nos entendemos, pues rico, nos casamos. Pero eso naturalmente muchas veces no pasa y se quedan viviendo en ese estado. Digamos que se vuelve un estado ideal. ¿Qué pasa con la unión marital? De hecho, ¿qué pasa con el matrimonio religioso, con el rito religioso y con el matrimonio civil? Que son normativamente, digamos, favorecidos por la ley. Es decir, normativamente están establecidos en la norma y como tal, si yo contraigo nupcias, o sea, o yo me caso hoy con alguien, llamemos ese ejemplo Marcela, Sandra, Diana, yo me caso hoy, desde el momento en que yo me caso, nace a la vida jurídica una sociedad conyugal, desde ese momento, desde ese momento. Pero, si yo me voy a convivir con Sandra, Marcela o Diana, entonces, hay que esperar dos años para que esa sociedad patrimonial pueda nacer. ¿Cómo les parece? ¿Hay desigualdad o no? ¿Cierto? Adicional a eso, yo con el matrimonio no necesito prueba alguna para divorciarme, es decir, solo necesito llevar el registro civil de matrimonio, la copia, la suele decir, me quiero divorciar, quiero cesar los efectos civiles de ese matrimonio y quiero liquidar la sociedad conyugal, perfecto. En la unión marital, de hecho, tengo todo un trámite, tengo que declarar que usted y yo vivimos juntos y probarlo a través de testigos, a través de pruebas, a través de esa acta extrajudicial que hicimos en notaría para poder ir a la EPS a afiliarme al sistema, ¿cierto? Y entonces, la pregunta es, ¿es más fácil el matrimonio o es más fácil la unión marital? De hecho, pues yo diría que, hombre, si yo quiero que mi matrimonio o mi unión sea legal, pues lo más, es decir, como por el rito religioso o el rito civil, para dictarme todo esto. Adicional a eso, yo tengo que declarar la unión, la sociedad patrimonial, es decir, posterior a declarar esa unión marital, de hecho, tengo que declarar esa sociedad patrimonial para poderla disolver e ir a la liquidación. En el matrimonio religioso y católico no tengo que hacer eso, yo simplemente voy, si lo voy a hacer de mutuo acuerdo, porque hay dos formas de divorciarnos, y es de mutuo acuerdo por notaría o por centro de conciliación o por comisaría, o ante el juzgado si es contencioso, es decir, si no estamos de acuerdo, vámonos para el juez de familia, pero entonces imagínese uno oír al juez de familia y decirle, señor juez, decláreme la unión, decláreme la sociedad patrimonial, después disuélvamela y líquidemela. En cambio, en el matrimonio civil y religioso, es más sencillo. Mucha tela por cortar todavía, dama y caballero, pero entonces, ¿qué tal si le damos paso mientras tanto a una llamada telefónica? Perfecto. 268-6033, desde San Antonio de Prado nos llama Patricia Parigüeleando con vos. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, aquí aprendiendo mucho, tomando nota, yo creo que ustedes también están ya pegados en el lapicero y la hoja. Sí, claro que sí. Bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tienen. Sí, muchas gracias por el programa. Y mira, lo que pasa es que en este momento para preguntarle a los abogados, yo tuve un hogar con mi esposo, pues con mi pareja, ha habido 11 años, soy buena niña, tiene 10 años en este momento, él es casado, nos separamos, nos separamos y en este momento él tiene tres hijos con la esposa y la pregunta mía es la siguiente, yo puedo denunciar y si la niña, lo que él tiene en este momento que es un negocio de cuenta de él, ¿la niña le toca algo o no hay nada que hacer? Bueno, pues se puede iniciar tranquilamente un proceso, un ejecutivo de alimentos para que responda, porque obviamente es un deber legal del padre responder por sus hijos, porque si responde por sus otros tres hijos, es justo que responda por esta hija. Muy bien, Laura, escuchando a Orlando ahorita, yo me preguntaba, pues es como más difícil una unión marital, de hecho, que hasta un matrimonio civil o católico, es como más complicada la vuelta, explíquenos un poquito como en términos bien fáciles para que entendamos. No, es que entre comillas parece más fácil irse uno a vivir y convivir con una persona, hay que tener en cuenta que las cosas y los bienes que yo tengo antes de irme a vivir con esa persona son mías, eso no entra pues en esa sociedad. O sea, que es como si hubiéramos hecho capitulaciones en un matrimonio. Sí, es como si se hubiera hecho capitulaciones, pero lo que yo adquiero, si los dos trabajamos por eso y lo adquirimos en la unión, a los dos nos toca pues hacer la partición de pasivos, activos, porque cuando se va a hacer esa declaración y se va a liquidar, tengo derecho tanto a los bienes como a las deudas. Las deudas también se parten para que tengan en cuenta. Bueno, y Orlando, precisamente antes del programa habíamos establecido que íbamos a hablar de las capitulaciones porque muchos televidentes dirán, ah bueno, yo no había escuchado esa palabra, entonces las capitulaciones que son y que figura similar tienen como correspondencia precisamente dentro de las uniones maritales de hecho, porque aquí no se hablaría de capitulaciones o también son capitulaciones. No te sale. Tiene correlación con la anterior. O los dos. hablando de las capitulaciones es a ver, es como un acuerdo que uno firma y entonces dice que no va a adquirir el patrimonio, los bienes que la persona tiene. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O antes yo tengo más y entonces no te voy a permitir Andrés darte lo que tengo pero después ya lo que viene en la sociedad sí va a funcionar. Entonces, ¿quién va a responder? Bueno, antes, inicialmente quiero decirles es recomendable las capitulaciones. Lo que pasa es que las capitulaciones se vuelven una camisa de fuerza antes ya sea del matrimonio religioso o del matrimonio civil. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra relación está basada en el amor, en la cordialidad, en el enamoramiento, en esos detalles bonitos. Entonces, decirles yo a mi pareja mira, es que yo el carro que tengo en la casa y la finca no quiero meterla ahí entonces ya eso es un desamor, eso es una afrenta, es un agravio y pero ¿por qué? Es que yo no estoy yo no estoy o sea, yo no estoy por tu dinero. Mire, a nuestra oficina llegó un caso muy particular y fue una persona que un día antes de casarse iban a ir a firmar capitulaciones, él estaba muy enamorado y ese enamoramiento lo conllevó a él a decirle a la pareja decirle, mire, es que yo quiero que firmemos capitulaciones, se puso a llorar, la niña le hizo un show, le dijo, ¿cómo es posible? es que tú no has visto que yo te amo, que tú eres especial para mí, tú eres lo mejor. Conclusión, dijo, ¿qué va? Me caso, no voy a hacer capitulaciones, me caso, se casó, nada más ni nada menos, hace tres meses le hicimos el divorcio, ese divorcio en la liquidación ella quedó con cinco apartamentos, entonces, ustedes entenderán pues la situación y mire, uno sabe con quién se casa, pero uno no sabe con quién se divorcia, entonces, ¿qué son las capitulaciones? Es un convenio entre esos esponsales donde ellos van a llegar a unos acuerdos con respecto a esos bienes que se consiguieron antes del matrimonio y cómo van a quedar ellos con esos bienes, o sea, con esos bienes frente a ese haber social, entonces, es decir, yo lo saco. Me encantó eso, Orlando, uno sabe con quién se casa, pero no sabe con quién se divorcio, estamos parigüeleando de uniones maritales, de hecho, estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de trámites sobre las uniones maritales, de hecho, con Orlando Taborda, especialista en derecho penal y en derecho de familia y Laura Ospina, abogada especialista en derecho de familia. Recuerden, hay una línea telefónica 268-6033 para que aprovechen y les pregunten. Pero antes de recibir llamada a Natalia, yo quiero que retomemos el segmento anterior que para poder entender la pregunta, lo que vamos a plantear en este momento, usted nos ayudó a definir qué son las capitulaciones y cuáles son esos efectos que tienen dentro del matrimonio civil. El convenio para definir que antes de casarnos en un matrimonio civil, lo suyo es suyo y lo mío es mío. Eso fue más o menos lo que dejamos en claro en el segmento anterior. ¿Hay alguna figura similar a las capitulaciones dentro de las uniones maritales de hecho? Pues no existe esa figura desde el punto de vista de que la unión marital de hecho es muy informal y si bien es cierto, la familia ha ido evolucionando a pasos ajedengantados, o sea, el derecho de familia ha ido evolucionando. Mire, no se pensó antes de la constitución del 91 de que las parejas gay iban a poder conformar familia y ya lo tenemos. Y no solo eso, le falta mucho a la corte, le falta mucho por seguir definiendo y por seguir pronunciándose con respecto a este tema. Pero con respecto a la pregunta, yo les hablo a ustedes de que la unión marital de hecho es una informalidad. Entonces, imagínense, yo cómo voy a hacer unas capitulaciones de una unión marital de hecho la cual yo no he declarado. Entonces, tendríamos que pensar primero en declarar esa unión marital de hecho. Y si yo me voy a tomar la molestia de hacer unas capitulaciones, pues me tomo la molestia de decir, hagamos este rito, hagamos este matrimonio por el rito católico o hagámoslo por el rito civil ante un notario, pues desde mi percepción personal, ¿cierto? 268-6033 es nuestra línea telefónica para que parigüeliemos. En este momento nos vamos para Campo Valdés. Adriana Gómez, muy buenas tardes, parigüeliendo con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Adriana. Bueno, a ver, mi pregunta es, a ver, yo me casé hace, 22 años por lo católico, hace dos, me duré dos años y medio casada, tengo un hijo de 20 años de ese matrimonio y yo quiero saber qué derechos tengo yo después de tanto tiempo de separada con respecto a lo que consiga mi esposo en este momento. Doña Adriana, muchísimas gracias por parigüeliar con nosotros. Adelante. ¿Usted se divorció? ¿Sigue casada? No, yo sigo casada todavía. Sí, se casó por la iglesia civil. bueno, doña Adriana, muchas gracias. Doña Adriana, muy interesante su pregunta y muchas gracias por llamar y por compartir esta tarde maravillosa con nosotros. Mire, usted tiene todos los derechos. ¿Por qué? Porque usted normativamente y constitucionalmente usted está amparada por la ley y sus hijos están amparados por la ley. Es decir, el día de mañana si su esposo fallece, usted va a tener todos los derechos de la pensión, va a tener los derechos hereditarios, es decir, perdón, la cónyuge no hereda, pero los hijos sí heredan y como no hay otros hijos por fuera del matrimonio, entonces, sus hijos van a heredar y usted va a tener derecho a esa porción conyugal, es decir, ustedes están bien, usted va a estar ahí porque va a tener derecho a esos gananciales, entonces, no tiene ningún problema, no se preocupe. Bueno, vamos a volver otra vez a revisar muy bien cuando nos vamos para donde el notario, la comisaría de familia o donde ustedes los abogados, qué requisitos las personas que nos están viendo deben de llevar, deben llevar la cédula, qué requisitos, papelería, cómo se deben preparar para esta cita. Pues es importante, pues principalmente como todo, se hace una demanda, pues se hace una demanda de declaración, entonces en esa demanda debe estar conformada por unos hechos, entonces en esos hechos nos va a contar básicamente qué fue lo que pasó, todo. Y ya después, pues entonces pedimos unas pruebas, pedimos pruebas tanto testimoniales como documentales, esas pruebas documentales pueden ser el registro de nacimiento de esta persona, pues del hombre o de la mujer en este caso, mi registro civil de nacimiento, podemos pedir extrajuicios, podemos pedir extrajuicios, es decir, que testigos y personas acrediten que sí, pues si existió esa relación y pues todos los documentos que puedan certificar que sí existió esa unión se puede poner en las pruebas. Estamos hablando de ante el juzgado, es decir, hay que probarle al señor juez de que realmente sí hubo una comunidad de vida, es decir, que se compartió mesa, techo y lecho, ese es el quiz del asunto, es probarle al juez que sí compartieron mesa, techo y lecho, si dentro de ese proceso de familia no se prueba eso, la decisión va a ser desfavorable y ha pasado, o sea, en los casos no se logra demostrar de que realmente hubo una convivencia, ¿cierto? ¿por qué? Porque el señor laboraba en otra ciudad y venía cada mes, por decir algo, o porque el señor se fue y no volvió, entonces la señora dice, no, es que si hay una unión marital, de hecho, ¿por qué? Porque va detrás de un patrimonio, porque va detrás de una liquidación de un patrimonio, pero entonces es importante demostrar esa convivencia. A esto me refería yo a la cohabitación permanente. Permanente, sí. Eso es un juzgado, ahora, en una notaría estamos hablando de que es mutuo acuerdo, ¿cierto? Jurisdicción voluntaria, una comisaría es mutuo acuerdo, porque las comisarías y los centros de conciliación no dirimen conflictos, es decir, ellos no van a, no tienen jurisdicción para decir, voy a ordenar o voy a decretar o voy a decirle que si hay una, no, eso es un juez, esas son potestades del juez de familia que es quien declara que si hay una unión, que quede claro eso, en las comisarías, en los centros de conciliación es de mutuo acuerdo, jurisdicción voluntaria, es decir, yo voy con mi pareja, mi compañero permanente, vamos a declararla, vamos a liquidarla, perdón, vamos a declararla la unión marital, de hecho, vamos a declarar la sociedad patrimonial, vamos a liquidar esa sociedad y todos felices, ¿cuántos, qué tiempo dura? 20 días, si hay hijos, 20 días, porque debe ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si hay hijos para su aprobación, si no, nos toca irnos al juez de familia, si hay una controversia y es que yo no le voy a dar la casita amarilla ni le voy a dar el carro rojo, entonces vámonos para el juez de familia y allá hay que buscar esa declaración. Orlando, y muy rápidamente porque ya vamos a escuchar las conclusiones de Laura y las suyas porque casi nos despedimos de por ir volando con vos, aquí usted mencionó algún tiempo realmente pero no hemos hablado de plazos, existen algunos plazos por ejemplo para liquidar la sociedad patrimonial de hecho, hay algunas pautas que van a tener, bueno, es que a partir del momento en el que usted se presentó usted debe presentar tales documentos o no hay plazos en estos casos. Importantísimo, importantísimo que nuestros televidentes sepan, para declarar la unión marital de hecho, no hay tiempo, no hay prescripción, ojo, entre comillas, pero cuando vamos, digamos que una persona deja de convivir con la pareja por tres años y dice, no, yo como es imprescriptible la declaración de la unión marital de hecho, ya lo voy a declarar, listo, la declara, la declaró, pero cuando va a liquidarla, va a declarar esa sociedad patrimonial, ya le ha prescribido la acción porque es un año, entonces yo podría decirles a todos nuestros televidentes si es, hay un año para que liquidemos esa sociedad patrimonial, si nos pasamos de ese año nos quedamos sin esa posibilidad de reclamar, de reclamar que ese derecho. Laura, y rápidamente, si alguien se muere después de haber declarado esa unión marital, ¿qué pasa? ¿tiene los mismos, tiene lo mismo cuando una persona está casada, le dan los mismos derechos? si ya se declaró o sí, si ya se declaró o sí, si no se declara, pues entramos al mismo procedimiento de demostrar que sí existió dicha unión. Y un análisis claro y es que no vaya a haber una sociedad conyugal anterior, es importantísimo eso, porque es importantísimo, listo. Bueno, damas y caballeros, no alcanzamos a hacer las conclusiones, pero si alcanzamos a agradecerles de verdad por compartir todo su conocimiento y sobre todo esa buena voluntad para responderles a los televidentes. A ustedes también les recordamos que en esas líneas telefónicas que han aparecido a lo largo, pues los pueden contactar porque como nos dijeron les pueden dar una asesoría un poco más completa dependiendo de sus casos. Natalia María, la hora de despedir, de decirles también gracias a los televidentes por acompañarnos todas las tardes en Pari Veleando con Voz y seguir muy pendientes de la programación de Telemedellín siempre con Voz. ¡Gracias!